Música Los pequeños productores de alimentos impulsan redes de comercio justo que maximicen y mejoren su calidad productiva Las ferias de venta directa al público eliminan intermediarios que no agregan ni trabajo ni valor Hay dos cosas fundamentales que hay que ver cuando uno produce en lo local, digamos y consume lo local Vivir con lo nuestro, como diría Martínez Una es la matriz energética Nosotros estamos produciendo alimentos cerca de las zonas cercanas a Santa Fe y leche Por ejemplo en una cuenca lechera Para mandarla a las fábricas a Buenos Aires y que vuelva ensachetada acá Con lo que no cierra de ningún modo que estemos pagando petróleo por una leche que estamos produciendo acá Cierra la matriz energética cuando estamos pagando camiones Que vienen a transportar una mercadería que sale de acá, va al mercado y vuelve Desde todo punto de vista, salvo para determinados intereses concentrados Una locura que pagamos todos los ciudadanos y que la pagamos también con las marcas La publicidad que se ve de marcas que no sabemos que estamos comiendo Y que vamos a la góndola del supermercado y la compramos Es porque la pagamos todos con el precio que está incluido en ese lugar Entonces tenemos una zona en Santa Fe, si de verdad les interesara Y supongo que algún político debe interesarle esto Tenemos una zona que se puede producir desde la harina del trigo Desde en pequeños molinos hasta el queso Hasta pasando por todas las verduras, por toda la parte de carne Si de verdad estuviéramos pensando en eso Se está tratando una ley de fitosanitarios ¿Qué vamos a hacer con los 800 metros donde no va a poder haber agricultura industrial? ¿Qué estamos haciendo en una ciudad como Santa Fe? Que no sabe cuál es el eje urbano ese Anárquicamente y por nada más que por una especulación inmobiliaria Se expande para cualquier lado cuando hay enormes cantidades de casas vacías Cuando no hay ninguna regulación ni de las tierras ni de la inmobiliaria Y cualquiera que tiene que pagar un alquiler es una fortuna Entonces todo eso necesita una política y todo tiene que ver con la comida O sea, todo tiene que ver que cuando se apruebe una ley de fitosanitarios Esa crisis, digamos, que está creando las fumigaciones Nos van a permitir a lo que estamos pensando en la producción Y en el trabajo de miles de santafesinos Y en la plata que quede para la ciudad de Santa Fe Va a permitir esa crisis una enorme oportunidad De que en todas esas márgenes donde no se va a poder hacer agricultura industrial Podamos producir alimentos sanos, seguros y soberanos para toda la ciudadanía A auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Gracias por ver el video Gracias por ver el video